La chaya no llega ...parte de la casa de Don Naya para que vengamos a la casa de otro amigo un corazón mágico que tiene la provincia nuestra para el tiempo del carnaval como es la casa de Dionisio Exactamente, salimos de la casa de Nazareno donde nos recibió Doña Lía, su señora y toda su gente amiga, sus hijos un recuerdo tremendo para Don Nashita, ¿no es cierto? que tantas veces nos ha acogido más para esta fiesta de carnaval pasamos una tarde divina, ¿no es cierto? ahora veníamos en busca así de la changada de Riojano bueno, nos cruzamos un poco, nos la encontramos pero venimos a la casa de este amigo como es Dionisio Díaz y con sorpresa, Panchito con sorpresa, no hablamos nada vamos a ver qué nos esperan los dueños de casa ¡Eeeh, Horacio! ¡Eeeh, no! ¡Está lleno de arriba, cabrón! ¿Qué tal, Dionisio? ¿Cómo es la de mal? Horacio Este es este es el programa de nuestra nuestra gente, Horacio estamos rescatando todo en la historia Chayero Si yo me quieren ya no y te volvén ¡Qué lindo! A la mujer del amigo se la debe enamorar porque ayudarle a querer es una obra ¡Ay, Caridad! Gracias, Horacio Este es nuestra gente vamos a entrar al corazón de la casa de Dionisio ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.